Siento que me desconoces, siento que hay tu carne y ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crecen como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, de sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, de sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo, y ver que aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, de sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Sí que no me quieres disfrutar, de sentirte a la mitad Tu presencia aquí me está matando, de sentirte a la mitad Tú te eres mi querido, pero tengo que soltarte Gracias.